ahí está diferencia entre vegano y vegetariano quizás muchas personas tengan dudas sobre la similitud y diferencias que existen entre vegano y vegetariano lo cierto es que se trata de dos tipos de alimentación diferentes aunque tengan algunos puntos en común la dieta vegetariana es aquella en la que se eliminan los productos animales carnes pescados y mariscos pero no necesariamente los de origen animal como la miel los huevos la leche a los vegetarianos no comen ni eso por su parte la diferencia radica en el que el veganismo tal y como hemos aplicado la malla de la propia dieta vegana es una forma de vida en que se incluyen ciertas pautas alimenticias sí pero también otras ideas que rechazan la explotación animal en cualquier ámbito además en este caso si se oponen a los productos de origen animal como la leche los huevos la miel pero es una locura si la miel así que no se puede comer porque porque el veganismo dicen que tienen dieta baja en grasa y colesterol o sea que ellos no padecen de no padecen de triglicéridos ni colesterol alto ni nada de eso porque ellos tienen un alimento dieta baja en grasa y colesterol y dieta rica en fibra por el contrario se trata de una alimentación de gran porcentaje en fibra como comen sólo cosas naturales dieta baja en proteínas y algunos otros nutrientes esenciales no apropiada para ciertas etapas de la vida también porque puede ser hasta llegar sin enfermar uno comer fuera de casa también se puede evitar por el caso de tipo de comida y por primera vez no es que quizás como es bastante parecido vegano con vegetariano no podemos pensar vaya la leche de la vaca para las crías de la vaca no para los humanos los huevos de la gallina son para que se reproduzcan las gallinas pollitos no son para que nosotros los comamos es la manera la miel la miel es lo que alimenta a las crías de la oveja o sea los zánganos como nosotros si entonces si nos ponemos a pensar de esa manera vamos a hacer de gana en el zángano pero ajá la verdad es cierto nosotros le quitamos los huevos la miel y la miel está como que usted haga un trabajo va que puede ser que usted venga a hacer una milpa y venga alguien ah ya está la mielpa y solo agarra solo le lleve los gelotes solo se lleve el gelote no le gusta va que no le guste pero si te ponemos a pensar también por ejemplo vos le quitas la miel a las abejas es parte de la cadena alimenticia en sí porque si vos no le quitas la miel a ellos no reproducen no reproducen no siempre siempre están reproduciendo y comiendo ahí vamos al mismo ejemplo una mujer imagínese que tiene su leche para su bebé y viene un hombre y le chupa la leche de la chicha a la mujer el niño se queda sin la cáncer ajá es lo mismo de o sea es lo mismo se le quitando la comida de los animales a ver un pecho vaya hueva vaya hueva vaya hueva él llama a la Lidia y la hueva tiene más leche la hueva tiene más leche en la boca no le conviene ser vegana no le conviene ser vegana si hace una dieta vegana queda comer ahí si puros vegetales puros vegetales ella solo queda con una vaca ajá o sea que es un leche ajá Bessy si hace una vaca vegana ni siquiera la carne ni siquiera nada Bessy huevo ¿cuántos días pasará comiendo con una vaca usted? mire vegetales no es muchos, porque yo se que hay mucho ¿cuántos días pasará comiendo usted con una vaca? un mes dijo un mes mes ya veo media sacacera hasces es por red y con un t amazingly y con un chucha ¿Cuántos días comieron? Ninguno porque las chichas no se comen. ¿Y con pollo? ¿En China sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos días comieron? ¿Cuántos días comieron? ¿Cuántos días comieron? ¿Cuántos días comieron? No sé. ¿Cuánto tiempo? Dos días. Dos días. ¿Comieron? No entendí todavía. Si no entendí, con una vaca yo comería un mes. Tú tienes que ir a comer sacate con un mes. ¿Un mes tienes que ir a comer sacate? Saqueo. ¿Un mes? ¿Los días comieron? Besi, mire. ¡Es de ti! Que yo tengo que ir a comer un mes. Besi, va. Si le pusieran una pregunta. ¿Cuántos días comieron ustedes lo que come el Tunco? Dijerán claramente que no comieron ningunos. Pero le volteé la respuesta para que caiga. Para que caiga. Yo también. Como saben que todo es muy normal. Es que yo le dije así, ¿Cuántos días pasaras comiendo? No te dije que te comieras. Ahí lo comiera. Ajá. Ahí donde te confundís. Y ahí seguro que cae. Ya, no, Dios. Ah, hoy sí. Ah. Ah. Con un sope digo que dos días normáticos. Dime, hace que... Ajá. No, 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 no. Empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de un trabajo. Es que... Es que nosotros sí somos ustedes, nosotros sí somos. ¿Y por qué no empezamos a caminar? ¿Vos hambre? ¿Vos hambre? Pues vamos a andarte, sí. Vaya, ¿seríamos hablando de otra cosa? Vamos a cansar. Va. Entonces la dieta va a empezar ya va. Porque va a empezar ya va. No, ya no. No creo que lo quiero. Ya, porque ya cuando subas tus videos ya va a ser ya. Ah, bueno, entonces estamos ya, digamos ya. Ah, sí, estamos ya. ¿Vamos a 200 ya cada una? Sí. Míreme, ya a esta fecha ya está 200 llevan ya cada una. Calma, calma. Seguramente. Pero yo no he entendido muy bien va. Si viene, la ves y se le olvida que anda en la dieta. Y prueba por lo menos algo así. ¿100 dólares? ¿100 dólares? ¿100 dólares? ¿100 dólares? Es como igual que... Sí, es que le voy a ayudar. Es que es igual como esta dieta, pero tengo que pagar 100 dólares en vez de 10 dólares. Ah, como grupo. ¿Vamos a ver si lo vamos a caer? Venla. Vamos a caer. Va. Va, si yo logro... Va, miren. Si yo logro una foto algo, 30% para mí y el 70% para ahí. ¿Va a ver alguna recompensa? ¿Ah? Si quiere. Como yo no me había ido, no les prometo. ¿Ah? No, pero ella no tiene que pagar. Es que mira a ver, la cosa es que con la foto que damos de que si pagamos 100 dólares por comer algo, los 100 dólares no se lo van a quedar ellas, sino que los 100 van a hacer para reunirlos y comer algo. Los 100 dólares no se lo van a hacer para ellas, sino que al final van a hacer para la casa. Ajá. Ajá. Para la casa. Mira, ¿qué van a hacer con... 6,000 dólares suyos, 6,000 dólares? Comprenle un carro para irnos de shopping. No, 6,000 y 3,000 para... 6,000. ¿Y qué van a hacer con 6,000 dólares al final de un mes? La trash va a comprarle. No, tiene que ser para la cuaca. Para la cuaca. Para la cuaca. La cuaca. Ella paga. Ella paga. Es que... 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 Lo que pueden hacer es... O distribuirse lo va a... Sí. Porque no dijo para la casa ella hijo. Espéreme. Si la ves y paga los 100 dólares tendrían que ser. Si no comen serían 50 dólares y 50 dólares. Ajá. La que coma paga para la otra. ¿Y si la cuaca y come 50 dólares? Y 50 dólares. Y si yo como 50 dólares. Así. Así está mejor. Así está mejor. Cama. Y por un dado acaso comen y no quieren mochar? Sí, camarada. Sí, por un dado acaso. Y si las mujeres ponen la cuaca y quieren comer, me pagan. A mí. Sí. A mí fue así. Ya voy a hacer negocio con la cuaca y demate. Ahí lo vamos a meter porque ahí. Ahí se lo paga. Aquí se le paga bien porque es como está todo. No, pues, que no se lo paga. No, pues, que no se lo paga porque lo hacemos de acuerdo. ya de que habla siremitas calmada calmada y ella miraba a la casa si nos vamos a lo que fue el trato el trato es que prácticamente las dos le pagaban 100 a la cuarta vez pero es que no especificaron porque porque después metió la vez y entonces se puede ver en vivo si se puede si pero para la casa si no mencionaron en ningún momento no para la casa no para la casa el hijo no para la casa no para la casa No, eso sí no va a bajar. que definitivamente el trato fue que lo siendo la la cuaqui nada más de su contrato o sea que prácticamente la cuaqui la retó a ellas que no van a aguantar sí exacto vaya entonces prácticamente si vos comes la cuaqui se queda con los 100 dólares si come la vez y la cuaqui se queda conociendo y si coman las dos la cuaqui se queda con los 100 dólares y si come la cuaqui ustedes vean si se distribuyen 50 y 50 si tendría que ser así es pero ella lleva de ganar porque hay una niña que la está retando a ustedes que así fue el trato así fue primera su cuerpo todo este mes aguantar siendo la de 100 todavía si vos comemos a pagar 100 dólares si vos comemos a pagar 100 dólares y ahí y así como la vez iba que decía que había cruzar los dedos y toda la cosa como como le dije yo así creían que se iban a aprovechar de una niñita indefensa la a la vez y si creían que se iban a aprovechar de una niña indefensa de y me decirle y dice que está interesado y eso solo por bajarse la bichita solo por bajarse la y y hasta el 4 pudieron haber hecho así va a respetar el trato como como cinco de diez días pagó cinco veces y la otra cuatro veces todos dijimos comamos y solo un día fue que aguantó y así es la verdad 3 días seguido fuimos a la playa 3 días seguido comimos allá de rico ya me va a contar en ese mes en la playa no pueden comer nada 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 o sea mire como le dije yo va si pero mañana empieza pero mire está bien fácil porque porque tiene la ventaja de que pueden comer cosas asadas entonces si la lo como le digo vaya si la si la si la vez si no quiere pagar 100 dólares solo se compra un filete de carne asada lo pone a estar bien rico y se lo come bien facilito está comiendo proteína verdad este puede poner a una pechuga la plancha o asada y se la come que no puede comer es todo de todo eso que hay en la refri no puede tomar nada de eso y de todo lo que está ahí en esta mesa tampoco puede comer nada es que lo peor que le digo que cueste más me va a tomar un poco a comer eso es la casa me preparé 2 sandwich tostas de plátano y un poco de cacao y eso es lo que le di a una la mentalidad no ahorita en el primer día a la persona se va a comer porque uno se va acostumbrado a comer todas esas cosas y va pensando cosas buenas de comida y va pensando cosas buenas de comida si para la cena comió el pollo pero seguido o comer frijoles o sea va variando pero yo comiendo ensalada ahí es donde se van a soportar si no venían al ejercicio eso fue lo otro si no venían al ejercicio depende, ellos la van a poner cuando vaya a trabajo la dormirona la bestia no, en esto si se va a adaptar la cuaqui al horario de nosotros